Oh Si perda Puta madre Che calma esta mierda si este huaputa Perda de huevo Mira ahi viene el macho de puta Mira viene tirando a mis malditos Para después Bueno More is there Ya no Me 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 No Me 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 Con Tanto U Me 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 Ni Me 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 Entra un poco más, eh. Tiene mayor alcance. Tito, déjalo. Finch. Finch. Puedo caer. No, 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 no. Puta, ceratón. Ay, me pega el hijo de puta. Maldito, guys, comadre. Me pegó el hijo de la rama. Me mato, perro. Maldito. Me pegó el hijo de la casa de tu hija. Algo. Me grito de tu hija, me desculpa. Estos son huevos de oble, culero. Lámenlo a ver. Maj, vos no sabes lo que significa esto, bro. Maldito satánico. Ya ni siquiera me acuerdo cómo equipar las cosas, man. Al menos mi mano es feo, mira qué huevo es feo. Ay, qué bien. Por lo menos aquí no te afecta el pecho de las cosas. Hijo de puta, más perros te dais, hombre. Vámonos, ay, tenía cositas que me dio. Ay, tengo que salvar a pinche frascos de sangre. Dismas, se me está jodiendo aquí, hombre. Bueno, no me acate de un chero que me van a mandar uno. ¡Ah, sí, no! Ey 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 qué es m***** No, no no, esos son de hombre m***** Sí, quién era, te era chifado Pues sí, y lo destapaste p***** No, no Sí m***** No Sí, te destapaste un poco Se cayó un poco m***** No, la mela está p***** Quedamos otra pelota No hombre, no hay huaputa acá y todo lo echaste, no va a perder. Mendejo. No. Puta que ustedes los de oriente se los tenemos más mil plantas, culo. Bueno, perdóname la verga por nosotros que ustedes pierden más. Hay gente cinco hombre. Hay gente cinco. Hay gente cinco hombre. Hay gente seis, gente siete. Hianbe. No decimos Hianbe, sino que Hianbe. Hianbe. Así hablan ustedes ese rato de mierda. Hianbe no mato con 11 frascos de sangre. Sí, me dio como cuatro dice. Hianbe. Hianbe. Miren. Tres. 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 ¡Ey! 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 ¡Ya no voy a comprar una! ¡No! 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 ¡Compra carro, pendejo! ¡Y el otro es una muchacha y un muchacho! ¡Y el otro es un muchacho! ¡No, tío! ¡Se chingaron ayer en una moto! ¡Uy! ¡Me dieron todo! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Ponete reyema! ¡No! ¡Ponete bachata, pendejo! ¡No! ¡Cárate en ese, brote! ¡No! ¡Tú! ¡No, los balas me dan, me tiró! ¡Y me pega, el hijo de perra! ¡Pegó tu! malito ay que guapura ay viene ay viene ay viene ay viene viene el oro malparido que guapura no hay bala no hay bala ay no puedo hacerse con la manzana va pues bol de fuego apurate mierda y le va a pegar el mal parido mira ay avali verga huevo nadie me da nada no me acuerdo que fueron tan basura para los hobros te dan bastante onda ahí Ay cabrón, me agarraron en un combo cerote, me mataron No te, no te acordabas, pendejo No, no, por ir a traer cositas La avaricia, ya ves como Pues yo no había muerto hasta que este pendejo de Gaisco me mató ¿Dónde está el malparido? Es que mira, viene la cosita No me cae del escudo, man, solo estoy mirando A huevos, man Maldito, malo ¿Bitch? No, 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 ahí tengo un salamol Venga, bitch Ay no Mira que perro, no se ve Venga Vamos A A 20, cabrón 20 Pendejo, veinte ¡Suscríbete! déjame 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 no me tapen mejor qué me ha hecho qué me ha hecho uy me ha visto déjame 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 en el 4 me dan gente se vuelvan en el mismo partido en el mismo desplazo ahora empezaste de sera desde ser ¡Suscríbete al canal! 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 Es verga, man, así se habla Ah, pues, man Ah, espérate que me harte, cabrón Bueno, pero ya mataste a dar cuenta Me pego de aquí Vamos a dar A gol, pendej No, hijo de la hostia Está tan tricaliente, también Puta, Amelia es la que más cabrón Ah, qué satisfacción, man La mataste ya, pendejo Sí, fácil Sí, man Estaba fácil, pendejo Ah, no, te miento, man Fueron los lobos cerotes que me mataron Por primera vez Los dos, man Quería matarlos, así, uno por uno Me necesito en Bloodborne 2, man Yo también, man Sé que quiero bastar letal por las mecánicas de juego, man Ya viste la pelea contra el primer bomb, man Encontra el monje, man No quiero, no quiero spoiler, man De ningún tipo, man No es spoiler, man Solo es un video, man Y aunque sea, man Y aunque sea video, man Yo quiero impresionar, man Por todos Olvídate del escudo Olvídate de los par Sabes que es lo malo Que no tiene multijugador, man ¿No vas a poder el cooperativo? No No te creo, man Sí, man Es lo único, man Man, es puta Pero es que Neta, man Nada, pues no, man Ya, ya, ya Ya me quitaste, man La onda jugarlo con vos también, man No, luego También, pero Nada, ma La onda jugarlo con vos también Pero sí, yo sé, man Pero Si la después ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fuera Jajaja Jajaja pero le tengo más miedo a amelia ahorita pendejo es que lo que me caga esa hija de puta madre es que cuando vos estas recuperando esta mina ya se cura madre verdad que es la única que se cura no? quien? amelia el único vos que se cura la invitación pues, si no la ya se cura invitación para que? para que?